La Casa Negra Cuando se camina por la calle, descubrir aquel extraño lugar era demasiado fácil. Una casa totalmente negra, ventanas, puerta, ladrillo por ladrillo y pieza por pieza. Todo estaba cubierto de una pintura negra que evitaba poder ver el interior. Y sabes que es lo peor de no poder ver lo que hay dentro, no saber lo que es que te espera. La casa se ubica en alguna parte de Europa, casi nadie que no sea un habitante de aquella ciudad conoce de su existencia. Pero aquellas personas que la encontraron, aquellas personas sobre las que la historia está escrita, esas personas eran de naturaleza inglesa. Para ser honestos, no quiero decir con gran detalle los sucesos que ahí acontecieron. La casa, en posesión propia, se mantiene viva debido a varias circunstancias que ni yo mismo he podido comprender en su totalidad. Sin embargo, la mayoría de estos factores que permiten que el hogar obscuro siga en pie, la mayoría de en sí no es que todos. Son demasiado dolorosos y repugnantes, como para ser descritos con detalle. Tres muchachos y un señor que bien podrían ser padre e hijo, bien podrían estar tomando unas vacaciones lejos de sus hogares, disfrutando de las vacaciones que acababan de iniciar, y necesitarían un buen mérito por su arduo trabajo, y aquellas calificaciones que costaron mucho estudio y esfuerzo para obtener. Más sin embargo, aquellas personas no eran sino unos criminales que en gran parte de su país natal buscaba encontrar para detener, así los robos de los cuales estas tres personas podrían realizar sin mucho esfuerzo. Y si bien ellos podían robar un banco local o un hotel y apenas levantar sospechas, podían entrar en una casa a la cual, según se enteraron antes de que intentaran, habitaba un señor que solía todos los días a distintas horas, siempre cubierto con una capucha y un suerter que le cubría todos los brazos. Para entender mejor la situación la explicaré de esta manera. Estos criminales visitaron la ciudad donde se encontraba la casa. Desconocían de su existencia, solo estaban ahí para robar en residencias. Cuando fue de noche, por mera diversión, pues estos poseían una inmensa cantidad de euros que consiguieron en su último asalto. Era algo casi así como un pasatiempo al robar las casas. Llegada la media hora de noche, este grupo de malhechores caminaron por calles elegidas al azar. Parte de esta tradición era elegir la casa más bonita, o que pareciera más resguardada algún objeto algo preciado para entrar. Después de todo y de tanto caminar, llegaron a un barrio sospechoso de aspecto añejado. Las casas eran inusualmente viejas, pero muy bien conservadas y relucientes. Sabían que se encontraban en un lugar perfecto. Cornelius, el más fuerte de los tres y el más experimentado, vio la casa a una cuadra de distancia. «¡Miren aquella casa! Tiene un aspecto gótico!» murmuró Cornelius. Johnny y William lo miraron con una expresión de asombro, y Johnny espetó. «Hombre, esa casa no tiene buena pinta, dudo. Que consigamos algún objeto útil en ese lugar. Ni siquiera pienso que alguien viva ahí. Es toda de color negro». «¿O no será que consideras esa casa muy aterradora?» comentó William de forma burlona. «¡Estupideces! Puedo entrar en esa casa si quiero. Alguien como yo no tendría miedo a un lugar así. A partir de aquí, concentramos la historia de Cornelius. Y así los tres se dirigieron hacia la casa, William y Johnny, forzando la cerradura de la puerta delantera, con un par de ganzuas, mientras que Cornelius decidió trepar por una de las casas aleñadas. Y desde ahí, bajó al patio trasero de las casas para subir a la casa negra. Las plantas, el piso, las paredes, hasta el agua encharcada que se encontraban ahí, era todo de color negro. Cornelius empezó a temer un mal presentimiento sobre el lugar. La puerta que conectaba al patio con la casa era solo una reja sin seguro. La abrió y ésta hizo un chirrido que retumbó sus oídos. Espantado porque alguien lo descubriera cerró rápidamente mientras entraba. El lugar seguía en completo silencio. Quizás no se encontraba nadie en casa, así que se confió y sacó una linterna de su chaleco. La encendió y empezó a caminar. El interior estaba hecho completamente de madera, con gruesas capas de pintura negra. No había muebles, pero tenía un aspecto tan impecable que alguien debe de estarla habitando. Fue hasta la parte delantera para asegurarse que sus compañeros habían entrado. La puerta estaba entreabierta, así que pensó que ellos estarían en el segundo piso buscando algo de valor. El interior cerró la puerta y fue hasta las escaleras. Éstas no eran negras, eran de un color verde mohoso. Comprobó si éstas aguantarían su peso, y al tener existo, se encaminó a escaleras arriba. Al subir, notó un extraño líquido color morado que se extendía en dirección hacia una de las habitaciones. Como si fuera la marca de alguien que arrastraron a ese lugar. Cornelius era una persona muy decidida y confiada, así que sin pensarlo se acercó a esa habitación. La abrió y dentro se encontraba una anciana vestida de ropa con tonos oscuros sentada en una mecedora observando una ventana que daba a la calle. Ésta la ignoró completamente. Su piel secretaba este líquido morado y viscoso. Trató de regresarse, pero la puerta se azotó de un portazo. Actos seguidos, la anciana comenzó a derretirse, hasta desaparecer, colándose entre los orificios de la madera del suelo. Cornelius espantado se acercó, pero ella había desaparecido al mirarse en dirección a la puerta. Notó que parecía una extraña mutuación entre el cuerpo de un mono con la cabeza de un bebé humano en estado de putrefacción. La oscuridad de la habitación le impedía ver con más detalle al espécimo. Esa casa se acercó a Cornelius, con empasos lentos pero firmes. Mientras él tembloroso daba pasos inciertos hacia atrás, sin apartar la vida del bebé mutante. Estaba acorralado con la espalda contra la pared. Cuando el bebé se acercó más a Cornelius, junto antes de que la luz de la noche del exterior iluminara esa zona, se convirtió en un extraño anciano que llevaba una gabardina negra. Su piel era pálida y su cabello dio un gris intenso. Soltó un feroz gruñido que causó que Cornelius se cayera. Este le lanzó su linterna, pero casi a una fracción de segundo de que la linterna siquiera tocara su piel, el área atacada se convertía en una especie de masa gelatinosa, evitando hacerle daño. Ese hombre tomó de la mano a Cornelius y lo aventó contra la pared. La madera no aguantó el impacto de su peso y terminó atravesándola. Cayó sobre otra habitación aleñada. En ella pudo observar como toda la habitación estaba repleta de sangre y en el centro se hallaban las cabezas de sus amigos, sobre un pequeño montón de sesos y órganos. No pudo contener el asco que sentía y vomitó en el suelo manchando parte de sus zapatos. Cuando logró calmarse, vio que el hombre seguía en la otra habitación y se despistó por un momento para cuando volvió su mirada hacia el hombre, él ya no estaba ahí. Se alejó de aquel cuarto lo más rápido que pudo y corrió hasta la entrada. Al abrirla, William y Johnny le tapaban el paso. Estaban vivos, si es que se les puede llamar así. Su vestimenta era ahora negra, sus ojos ya no estaban. Fueron reemplazados por dos bolas viscosas negras y sus bocas se encontraban con muchas cortadas. Lo tomaron de los brazos y lo arrojaron de vuelta al interior de la casa. Al enterar pararse, se resbaló y volvió a caer. El motivo de su caída era la sangre, pues algún extraño motivo volvía a estar de nuevo en aquel cuarto lleno de sangre. Solo que las cabezas y los órganos ya no estaban y la ruptura de la pared que daba al cuarto donde encontró a la anciana estaba sellada por una gran masa morada que parecía moverse. Buresas sogas que emergían de las paredes lo amarraron de sus extremidades y cuello. Apenas y podía hacer movimiento alguno. Aquel apareció y de sus manos comenzaron a brotar de manera inhumana garras tan filosas como cuchillos. Comenzó a arrancar la piel de Cornelius mientras gruñía horriblemente. Le arrancó los labios de una mano y los arrojó al suelo. Se podían apreciar sus dientes frontales bañados en un rojo vivo. Casi se desmayaba del dolor. Pero el anciano enganchó sus garras en su mandíbula y le forzó a abrir la boca. Y escupió grandes cantidades de líquido morado, haciendo que Cornelius se lo viviese. Sus gritos ahogados no hacían más que hacer que el anciano lo disfrutara más y más. El líquido traspasó su estómago y su abdomen. Hasta derritió sus costillas saliendo por su abdomen, causándole por fin una muerte un tanto placentera. ¡Suscríbete al canal!